Sí, exactamente, por ser tal patronato en la jurisdicción, siempre la comisaría es la que organiza con la disposición de la superioridad, la organizadora del evento sería. ¿Se sabe cuántos efectivos de esta comisaría van a participar, o en general, o cuántos habitualmente se destinan? Se destinan 80 funcionarios, no de esta comisaría, sino que colaboran, como le digo, de todas las dependencias de acá de Paraná. ¿Va a haber cortes de calle? ¿De qué manera van a estar dispuestos? Exactamente, va a haber cortes de calle, dos horas antes del partido, ya empiezan los cortes de calle, el ingreso del público personal va a estar habilitado, y tres horas antes los cortes de calle. ¿Ustedes hacen el cacheo de los hinchas? Exactamente, el cacheo, y posteriormente se lo corrobora por tribuna segura que estén habilitados para ingresar. ¿Encuentran muchos hinchas que llevan objetos que no tienen que llevar a la cancha? No, por lo general ya la gente sabe que va siempre a la cancha, sabe qué es lo que puede llevar y no llevar. No tenemos mayor inconveniente con eso.